Marica, ya no hemos grabado nada en todo el día, se supone que eran vlogs diarios Habla Me dije que eran vlogs diarios y que usted en agua todo el día dormí, todo el día dormí Y yo, marica, ya produce, o sea Culpa tuya, mamá Pero culpame a por qué Culpa tuya, mamá, hueva Porque yo te dije, vamos a despertar más No, marica, ya va, cinco minuticos Cinco minuticos, cinco horas, mi amor Aquí tenemos, cinco horas aplastadas Chamas, estamos haciendo una ensalada Chamas, estamos haciendo una ensalada porque de verdad no la damos O sea, ya estamos gordas, ya de verdad Mucha panza Bueno, yo no, ella sí, pero igual hay que Tu cortador de ensalada, por favor Ven, tú agarra uno y yo agarra otro Ya va que se me doblo, niña Ay, ese cortador, ¿cómo que no la da? ¡Ay, vibra! ¡Ay! ¡Oh, qué loco! Uy, ya va Esto no se pueden pegar Marica, esto está vibrando Ay, no, y qué No No, sí Pero yo no entendí ayer cuál fue la show de la gente con el cortador de ensalada Es que nosotras no entendí por qué lo tenemos en el baño Marica, porque el cortador de ensaladas está vibrando Me dio miedo, esto se va a incendiar Uy, marica Marica, está dando huevos Ay, mira, tiene vida propia Vamos a ver Ay, mira, mira, no, no, no Este también, ¿cómo que da huevos? Ay, marica, no los pegue Ya tenemos que salir porque de pana, nosotras llevamos tres días aquí encerradas Ya parece Ya tenemos perros y gatos Está todo el día encerradas Nah, guarala, frío No, yo deje los suéteros ¿Será que nos devolvemos? Vamos, marica, tengo mucho frío Bueno, dale Buenas Tengo el gusto de conocer Pedro Figueira Ajá, Pedro Figueira Me confirmo, la dirección es Walmart, México Sí, Walmart Marica, pero ¿tú crees que los bloques la están dando? Yo siento que deberíamos cambiar ese nombre Porque la divasa, no sé A mí lo que me parece es que mucha gente Por lo menos niños de Que no sepan inglés Personas, niños pequeños Ay, marica, ya tuvimos esa conversación O sea No, no hemos tenido esa conversación Últimamente yo no entiendo a Pedro Está demasiado cerrado O sea, es lo que él piensa y ya Ay, marica, ya tuvimos esa conversación De pano Pero a mí lo que Y eso no es así Sí, marica, pero todo el mundo sabe quién es la Kardashian Todo el mundo sabe quién es la divasa Sí, pero no van a buscar a Keepin'o Willett y Baza Los bloques llevan dos días Y ellas ya están peleando por ¡Ay! Yo siento el día de la José Pero es que, o sea La que quiere cambiar el nombre No entendí Es que no es la muerte Ay, Dios No Los bloques llevan ya dos días Y ellas ya están peleando por el nombre No Yo siento que Keepin'o Willett y Baza Debería ser un nombre más cortico Porque, o sea Mucha gente no sabe inglés Mucha gente no conoce las Kardashian O sea ¿Por qué vamos a tener un nombre tan largo? ¿Me entiendes? O sea No entendí Ustedes deberían deliberar O sea, ¿qué nombre quieren ustedes? En los comentarios Ahí, dejen los comentarios A ver qué nombre Que es lo que te quieren ustedes Porque a mí me parece que Keepin'o Willett y Baza Como que no Pero no es que van a ser como Kaeli Que tiene como ocho días Y la caraja todavía sin nombre Se supone que ese era un nombre Que nosotros teníamos ya desde hace tiempo No entiendo por qué se iba a poner con esa ahorita Keepin'o Willett y Baza Y ya, marica No, marica, no sé Ay, pero me encantó Walmart Porque es 24 horas Ajá, que fue lo que nosotras vinimos a comprar aquí Y la pastilla del sueño Pero es que eso no lo venden aquí, creo No, pero es que Nosotras tenemos que empezar a despertarnos temprano, marica ¿Estás clara? Que te vas a estar en la cámara Que tenemos Todos los videos son de noche Todos los videos No, marica ¿Qué? Hoy, hoy, hoy No, marica Ya, déjame ponerme los lentes Porque saben que yo la ciega Entonces nos despertamos tarde No hacemos nada Pasamos toda la madrugada despiertas Dormimos toda la mañana De van para Italia Es que de noche no grabamos No hacemos, no editamos No producimos, marica No hacemos nada Yo le dije, marica Vamos a despertarnos Y ella no Déjame tranquila, déjame dormir Pero ¿por qué tú te pones así, marica? Son las 10 O sea, yo la entiendo Yo la entiendo Porque eso es muy rico Está durmiendo Eso es muy rico Pero, marica, hay que hacer plata Ay, mira, Chama, la comida tuya Qué loca la perra eres tú Chama, mira, tómate esto Mira para que te cuelgues Ay, la loca Mira, nina Esta soy yo, la rosada Y tú eres esta naranja fea Soy la naranja Halloween Miren Uy, satánica Ay, me encantó Marica, grabame, grabame, grabame Se pasó horrible Ay, Dios, niña Niña, no en el pelo De paso que me estoy quedando calva Ella, no Marica, mira como dejamos el piso Ay, aplasta Yo si fuera una pelota Fea Esta eres tú Fea, mira Uy, horrorosa Ella, verde Yo, como el planeta Huracán Tú eres Huracán José Ay, tú eres Huracán José Ay, qué loca A mí me toca Yo hice un video de esto Me encanta, horrible Ay, satánica Este es el pasillo Como de los estros Yo de chiquita Yo no me metía para acá Esas vainas que yo nunca jugaba Y que Hot Wheels Las patinetas, ¿no? Esta eres tú La fea No, tú eres esta Ay, bueno, soy un emo La perdida Ay, marica Ya Basta Ay, estas éramos nosotras ayer Hall Marica, no puedo respirar Batman y Robin Que eres tú Ay, me encantó Esa es nuestra parte Mira, Barbie Ay, me encanta Me encantó, horrible La que la saca Desnuda Ay, cochina Asquerosa Mira Las lesbianas Tijeras, tijeras Mi amiga, la famosa Muah, cuídate Ay, marica Ya va Ustedes me perdieron los lentes En Walmart Así que no los dejas hasta allá Yo los tenía ahorita ¿Verdad que yo los tenía ahorita? Sí Marica, pero yo no me puedo quedar sin lentes Yo soy ciega Yo tengo cuatro de las que metimos en un ojo Y yo tengo tres de mi pie en el otro Yo soy ciega Es que esa niña pierde todo O sea, todo Yo no sé dónde Yo tengo que estar pendiente de ella Atrás de ella Yo no sé dónde tiene la cabeza Bueno, estamos buscando por todo Walmart O sea, pasillo por pasillo De verdad No encontramos los niños Los lentes de este niño Yo los dejé como puestos así En algún lado Pero no me acuerdo Yo creo que yo sé los di a la Jose Yo estoy segura que yo sé los di a la Jose Y ella dice que a mí me dio sus lentes Pero a mí ella no me dio nada Hemos entrado como en 80 pasillos Y esa mamagua no me va a sacar de aquí Hasta que yo encuentre sus lentes Bueno, nos vamos hasta que encontremos esos lentes Ya vamos como media hora buscándolos Ustedes quieren saber dónde estaban aquí Como los lentes son azules Jamás nos íbamos a dar cuenta Mira dónde estaban Qué linda Bien metida Tuvimos que ver los videos anteriores Que grabamos ahorita Pa' ver cuándo fue la última vez Que la niña se los puso Y en un video Yo salgo como con los lentes Y después de un momento a otro Como que los lentes desaparecen Yo pedí clemencia, marica Porque yo soy ciega, ¿o yo? Y yo sin lentes no veo Mira, Chama, lo que te falta Jabonzote Pa' que te limpies la pancha Ya va No Ella mojó la cámara Pa' ver No, no, no Mira la furby Eso es dañino, niña Eso es mata cucaracha ¿Tú quieres que yo me muera? Ay, ella se quedó sin la diva Uy, me entró en la boca Marica ya va, me siento mal Me está dando como mareo Marica, ven aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Epa, hija Ay, Dios Ay, Dios Epa, hija ¿Qué pasó? Marica Marica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, marica? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marica, me estás asustando Horrible Llamamos al 911 entonces No, mentira Mira, marica Yo soy Fabuloso Que linda Eso Y te combina con el pantalón Y con las mechas también Epa, nosotros no íbamos a cortar esas mechas ya Ay, es verdad que sí Vamos a cortárnoslas Epa, y nosotros no íbamos a buscar la pastilla del suelo Chama, nos robamos un carrito Mira, mira, vamos a chocar, marica Vamos a chocar Mira, no, ella se metió pa'l banco Ay, qué hermoso Chao La divasa se despide Envidi La echas pa' atrás Ellas las sacan de agua Ay, Dios Ay, Dios Pámonos de aquí Marica Ajá, y pa' salir de ahí No No la dim Bueno, vamos Suscríbete Mamá Gleba